¿Qué quieres ser de mayor? Profesiones. ¿Qué quieres ser? Cantante. Técnica de administración. Abogada. Acróbata. Actriz. Alergóloga. Veterinaria. Alcaldesa. Anestesista. Angióloga. Árbitra. Fotógrafa. Electricista. Arquera. Carpintera. Arqueóloga. Arquitecta. Pastora. Pescatera. Pescadora. Pescadora. Jefa de equipo. Conserje. Atleta. Repartidora. Banquera. Granjera. Guardabosques. Bibliotecaria. Encargada de almacén. Bióloga. Joyera. Jugadora de voleibol. Cerretera. Alfarera. Oficinista. 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 Buzo. Bailarina. Bailaora. Dentista. Dermatóloga. Quiosquera. Leñadora. Cazadora. Matrona. Empresaria. Maestra de audición y lenguaje. Jueza. Enfermera. Herrera. Escaladora. Esquiadora. Jugadora. Jugadora de balonmano. Escultora. Farmacéutica. Fisioterapeuta. Frutera. Limpiadora. Gasolinera. Castañera. Camarera de hotel. Sofer. Gimnasta. Ginecóloga. Trabajadora social. Gobernanta. Técnica superior. Pastelera. Pastelera. Carnicera. Recepcionista. Profesora de educación especial. Azafata. Hematóloga. Domadora. Jugadora de hockey. Profesora de educación física. Profesora de pedagogía terapéutica. Secretaria. Albañil. Monitora. Nadadora. Jefa de estudios. Peluquera. Informática. Ingeniera. Intérprete. Cuentacuentos. Maestra. Escritora. Fontanera. Traductora. Heladera. Encargada. Encargada de comedor. Lanzadora. Jugadora de hockey. Mercera. Modista. Barrendera. Árbitra de judo. Cardióloga. Cardióloga. Periodista. Química. Kinesióloga. Corredora. Cosmonauta. Gerente. Auxiliar de limpieza. Cajera. Analista de laboratorio. Orientadora. Presidenta. Librera. Vendedora. Logopeda. Florista. Jardinera. Perfumista. Malabarista. Pintora. Maga. Pintora. Dibujante. Minera. Doctora. Mecánica. Escaladora. Ministra. Monitora. Profesora de música. Música. Nefróloga. Agricultora. Neuróloga. Neuropsiquiatra. Notaria. Nutricionista. Optalmóloga. Panadera. Óptica. Equilibrista. Equilibrista. Orientadora. Paleontóloga. Patinadora. Pediatra. Piloto. Podóloga. Política. Policía. Cartera. Psiquiatra. Guarda de seguridad. Soldado. Socorrista. Bombera. Cocinera. Surfista. profesora de tecnología, taxista, operadora, técnica, terapeuta ocupacional, traumatóloga, policía, uróloga, jugadora de waterpolo, basurera, cenadora, camarera, científica, cirujana, directora.